Hola que tal mi gente, les saluda mi amigo Toby Sánchez Aquí grabando algo para todos ustedes En el audio mi compa Edgar En las cámaras el compa Paco Y algo para ustedes, algo que dice más o menos ¡Suénale bonito! Yo quiero ver tus ojos otra vez Me siento mal que esto haya terminado Pues no nos vemos hace más de un mes A tus caricias yo ya estaba acostumbrado Yo no he quitado el dedo del renglón Mi amor por ti nunca has sido pasajero Estoy que no me calienta ni el sol Pues tus brazos siempre han sido lo primero Yo aún te quiero Pero no sé si sientes lo que por ti Yo estoy sintiendo más tu indiferencia Ha ido ascendiendo y yo ya no sé ni qué pensar A lo mejor ya estás con alguien más Y con respeto quieres ocultar A lo mejor estás analizando todos los errores Que han ido pasando Y seguramente estás tratando de modificar Algunos cambios para cuando regresemos Y no separarnos más Y no separarnos más Si sientes lo que por ti Yo estoy sintiendo más tu indiferencia Ha ido ascendiendo y yo ya no sé ni qué pensar A lo mejor ya estás con alguien más Y por respeto quieres ocultar A lo mejor ya estás con alguien más A lo mejor estás analizando todos los errores Que han ido pasando Y seguramente estás tratando de modificar Algunos cambios para cuando regresemos Y no separarnos más A lo mejor ya estás con alguien más A lo mejor ya estás con alguien más